Yo soy de campo. Yo soy como tal y lo busco. Lo busco. Mi trabajador. Ya me aburre aquí. Ya me aburre yo cada uno. Apenas tiene vista y puede moverse. Escucha poco, pero tiene mucho que contar. Aún más, mucho que lamentar. Don René enviudó hace muchos años. Sus hijos partieron y se realizaron. Dice que tuvo siete. Una falleció a corta edad. A otro lo desconoce. Y al menos tres de ellos suelen frecuentarlo. Es hombre hecho a la antigua. Hasta hace poco, él solía trabajar en el campo. Compraba yo mi tortita, mi pozol y ya me voy a trabajar. Ya venía yo ya a las tres de la tarde de allá. Estoy trabajando. Me gustó el campo. Me gustó. Es para qué decir. Ha sufrido peripecias. La voz se le corta cada que intenta expresar lo que ha padecido. Sin embargo, más fuerte que el bastón que lo sostiene es su fe en Dios. Todo pasa en el mundo. Ahí está Diosito, ¿eh? Por eso ya todo. Toda la vida me reconoce. Me reconoce Dios. Para que no los cuidara. Los cuida. Los cuida. Diosito los cuida. Pero así como estoy. Es cuando me cuida mejor, digo yo. Me voy a pensar. En México, el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. De ellos, el 20% vive en soledad y olvidados. No solo por el gobierno, también por sus familias. Ya ahorita ya estoy grande. Ya mi mantención lo necesito, ¿sí? Es que se aburre el humo. Yo con dolor ahorita. Voy a buscar qué voy a ir a comer. Qué voy a hacer. Con qué lo voy a bajar. Me tengo que mover yo. Y a veces se pasa. Qué comida, qué la brigada, güey. El hombre asegura que hace poco fue despojado de los ahorros que guardaba con recelo. Eran el fruto de su trabajo. Yo, yo allá trabajando. Y este, registrando todas mis cosas. Me echó cegueta del candado. ¿Sí? Me echó cegueta. Lo sacó todos mis papeles de mi casa aquí. ¿No? Lo sacó. Me sacó, sacaste su cuenta. Por eso fue que me acomodé. Porque esa paguita era la que iba a tapar acá, acá. Esa cocinita que está allá. ¿No? Que iba a tapar toda la vuelta. Don René nació, creció y asegura que su último suspiro será en su natal suxiapa. Habita el barrio de Las Pilas, en el corazón de la localidad soctona. Su casa es de Bajaré. La sostiene en unas endebles vigas y camina sobre piso de tierra. Tiene unas cuantas cosas. Su cama apenas está cubierta por unas cobijas. Y su vista hacia el techo la cubre un pedazo de nailo que evita le filtre el agua de lluvia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.